No vamos a dar más detalles de la situación, pero lo que podemos asegurarles es que no fue una desaparición voluntaria. Y es verdaderamente infame, es decepcionante, es horrible. Este caso con mucha incertidumbre, Ana Elizabeth Soto Font, la rapera que bueno se hace llamar In Off, quien fuera reportada como desaparecida en la Ciudad de México, aquí lo dimos a conocer en el tren del meme también, fue localizada con vida en las calles de la capital. Sin embargo, las declaraciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y también las declaraciones de la familia y los amigos que creen, bueno, no coinciden, se contradicen respecto a su ausencia. Bueno, por la noche del 15 de abril, la Fiscalía de la Ciudad de México señaló que la rapera Ana Elizabeth Soto había sido localizada sana y salva y que su ausencia había sido voluntaria, por lo que, bueno, según esto, según ellos, no fue víctima de algún delito. No obstante, familiares de In Off aseguraron que la joven sí fue privada de su libertad en una casa de seguridad, esta ubicada en la colonia San Felipe de Jesús, en la Alcaldía Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México, y tras viralizarse su caso, bueno, ¿qué pasó? Y con todo lo que dimos a conocer, incluso en televisión, en redes sociales, fue después arrojada en un predio descalza en la colonia Moctezuma, igual aquí en la Ciudad de México, ¿vale? No, y su amiga lo que decía en las declaraciones era que ellos mismos recabaron información por su cuenta y fue que la localizaron. Entonces, por eso están tan enojados, porque las versiones con la de la Fiscalía no coincidía. Seguramente saldrá alguna autoridad a aclarar el caso, qué fue lo que pasó, por qué no coinciden los datos de ambas partes, ¿no? Sí, ¿no?